En otras noticias, el partido de la Revolución Democrática eligió este fin de semana a Agustín Basave como su nuevo presidente, cargo que ocupará hasta 2017 en sustitución de Carlos Navarrete. En el marco de los trabajos del Consejo Nacional del PRD, Beatriz Mojica fue electa secretaria general. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.